¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día les voy a contar en un video lo que se trata y por qué este nombre. Estoy en sexto año de secundaria. Hago taekwondo y también fútbol. Tengo una fan que le mando un saludo a Rosangel Rodríguez en Venezuela. Detesto que me llamen por mi nombre, ya sea Ignacio o César o por mi apellido Franco. Prefiero que me digan mil pero mil veces Nacho. Soy muy pero muy celoso. Soy aracnofóbico, es decir que le tengo fobia a las arañas. Escucho Justin Bieber y One Direction. Me encantan las gorras, pero este tipo de gorras o las gorras de lana. Soy fanático de Harry Potter. Soy muy caraculico, pero no siempre, así que tranqui. Tengo el pie más grande que mis viejos. No tengo paciencia, para nada. Antes cuando era más chico, eso de los 7 años, hacía videotutoriales de cómo hacer trucos de magia. Estaba lorco. Me gusta usar lentes para descansar la vista, este tipo de lentes. Me encantan los pósteres, ya sabrán dar cuenta, ¿no? No sé nadar, para nada. Me caen mal los chicos o chicas menores, tipo 11 o 12 años, así, que sean menores que yo y que me digan que madure. O sea, en resumen, detesto a los menores que se hacen los grandes. Soy adicto a los palitos salados. Si no hay nada para comer y tenés un paquete de palitos, con eso me conformo. Me encanta, pero me encanta dibujar. Es algo que siempre hago cuando estoy aburrido, cuando no tengo nada que hacer. Me encanta dibujar. Y por último, hago un ruido extraño con la boca, que es este. No sé cómo lo hago, pero nadie lo puede hacer. Y bueno gente, eso fue todo el video por hoy. Ojalá que os haya gustado. Le mando un saludo a Pina, gracias por taggarme. Y voy a taggar yo ahora a las personas que tienen que hacer este tag. Voy a tragar a Johnny y a Facu, que fueron a un canal, se los dejo acá. Sus friends. Lo tienen que hacer los dos por separado. Ya que son... Ya que este tag se hace de uno. Así que bueno gente, ojalá que les haya gustado. No olviden compartirlo con sus amigos, darle a me gusta, comentar y todo. Y bueno gente, nos vemos en el siguiente video. Cuídense, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!